Hola, hola, aquí es Creed Revelations, vamos a hacer una misión de reclutar asesinos, pero antes voy a eliminar la influencia templaria, vale, perfecto. Ya estoy en estado secreto, bueno, era necesario, y he cambiado el color del traje por este bastante llamativo, bastante más llamativo. Esos brutos de ahí, me asaltaron en mi propio hogar y me robaron mis posesiones, ayúdame. Vale, pues esto no me lo esperaba, la verdad, se ha puesto a suelo la misión, y la acróbata, y los guardias están molestando a una hábil joven sin ningún motivo aparente. Protégela. Eh, no, 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 no. De verdad. Vale, parece que hay que seguirla, y escoltarla, supongo. O no, 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 no sé. Sabéis hacer bien parkour. ¡Ah! Vale. Pues aquí. Bueno. Que pesados. Vale. Pues aquí. Bueno. Vale. Rebisa con la acróbata o no sola. has hecho mucho bien amigo siento no poder ofrecerte nada más que mi respeto a cambio no no me debes nada pero deberías plantearte aportar tus habilidades a los asesinos eres una escaladora hábil y podrías aprender mucho más agradezco sinceramente la oferta en serio vale perfecto pues la creo que te ha completado creo que no me quedan más misiones de reclutar al asesino de momento supongo y no sé si la de pire rey se podrá hacer creo que aún no así que nada la siguiente misión sea la principal en la cualidad de los asesinos otra vez así que nada hasta la próxima chiquit